Música El motor por carretera Música Me salí de la escuela por la falta de acción Y cambié mis materias por su gol de saldón En la tierra de Chico me tope con el rey Ya no aguanto la gol, ya no aguanto la ley El motor por carretera El motor por carretera Oigo voces de noche, la llamada de Dios Dices, es una copa, necesito un doctor Mis amigos me aburren, siempre el mismo panzón Algo ocurre en la esquina de esta pobre nación El motor por carretera El motor por carretera Música Los muchachos rebeldes se murieron de alcohol Agarraron sus trapos y se fueron de aquí No cambiaron el mundo, no incendiaron el sol Mucho menos ahora estos niños del PRI El motor por carretera El motor por carretera No me dejan buenos días Las paredes escapan, no se dejan pintar Quiero darte rellida con las manos detrás Tengo muchos ojos, no se dejan pintar Tengo muchos ojos, mueren al amor Sacan sus navajas, cortan sus juguetes La espina con su sangre del sol El motor por carretera El motor por carretera Hay violencia en las calles Hay violencia en la cama de mi padre, mi madre Hay violencia en tu crucifixión Hay violencia en tu violación Hay violencia en tu televisión Hay violencia en tu televisión En el topo carretera Cuando yo nací, esto ya era una prisión Cuando yo nací, esto ya era una prisión He vivido aquí en sus pantos de cristal 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 He vivido aquí en sus pantos de cristal